Y escuchando atentamente todo este tema de Wanda Sí, vos que estás en los medios hace muchísimo tiempo, Marce, ¿qué opinas? No, me estaba acordando de algo que me pasó a mí hace muchos años que por ahí, Lau, ¿te acordás? Mi mamá una vez se enteró, antes de morir que tenía una enfermedad bastante complicada, que era una esquizofrenia a través de una etapa de noticias, de una etapa de revista Sí, señor ¿Te acordás? Sí Yo hice juicio en ese momento y sentí que con la enfermedad no se dejó dar Hay un límite ahí, me parece Yo lo escuchaba a Jorge ayer y no estaba de acuerdo Me acuerdo que fue una etapa de la revista Noticias que salió en una página del Diario de la Nación y se me viene la imagen de mi vieja En casa se compraba el Diario de la Nación y en ese momento viene ya con la etapa y la etapa era algo así como el éxito de Tinelli, el padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia Bueno, me emociona porque viene mi mamá y me dice ¿Yo tengo esquizofrenia? Digo, no, nada que ver No, 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 estás tratándote, pero no, por depresión No sabés qué decirle Y me acuerdo que me quedé como, hasta el día de hoy lo recuerdo que me quedé como atragantado Entonces, cuando pasan estas cosas me parece que, yo decía, lo escuchaba a Jorge al que respeto como periodista pero no estoy para nada de acuerdo, para nada Porque, al contrario, cuando él dice empatizás más con la persona que tiene eso Pero atrás de eso, no me puedo olvidar de los cinco hijos que tiene Wanda No me puedo olvidar de los juegos con Lolo en Qatar Y digo, y si los chicos no sabían Claro, es que ese es el tema Me quedé pensando porque los escuchaba atentamente eso y digo, y me quedó una cosa No estaba el padre No, no El padre no estaba, el Maxi no estaba de viaje Entonces, digo, quizás están esperando Después si el papá habla, no habla Y yo me acordé mucho de mi mamá y ahí es donde me emocionaba estando ahí atrás Digo, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que con la enfermedad no se pueda tener un límite Y después acusar al periodismo como de espectáculos No entendía, no entendía En vez de decir, la verdad me equivoqué ¿Por qué hay que decir tiene tal cosa, tal enfermedad? Cuando acá ha pasado, qué sé yo Conductores que han tenido problemas en el caso de Jorge Guisburgo en su momento Gerardo Rosín también Digo, y se ha cuidado Porque me parece que es un límite que es difícil traspasarlo No es No es color Empatizás más Empatizás más con la persona Yo no sé si la gente empatizaba más con mi mamá porque tenía una esquizofrenia el año 95 Mi vieja fue un destrozo que le hizo esa etapa Después yo le sé Y a vos también Digo, a vos también porque pasaron muchos años y vos estás hablando Y se te nota totalmente No, me estaba acordando por eso Le estaba contando a Fer y a Fede A Fede recién Y yo me quedé como muy impresionado con eso Y le hice juicio Y después ya No, ahorita el juicio No termina nada Y la aclaración Creo que fueron tres líneas En la revista Pero no me olvido más Pero no me olvido más ese domingo O el sábado Que venía mañana Domingo Tapa de noticias La madre esquizofrénica Y mi mamá Que vino con el diario Que lo compraba mi abuelo en casa Y me vuelve a venir esa imagen Y digo, esto es muy fuerte Hoy la veía yo a Wanda Con Mauro Además nosotros tenemos una relación muy cercana Por los chicos Porque Licha López El novio de Mica Es muy amigo de Mauro Y le digo Que fuerte que puedan estar diciendo así Y asegurarlo, aseverarlo De tal manera Sea o no sea Porque hay estudios Primero dejalo al protagonista que hable Porque no se pronunciaron La familia ha decidido tomar silencio Y además esta cosa Que en vez de pedir disculpas Duplica la apuesta Pero ustedes que son Y se tendrían que mirar ustedes Yo digo, me parece Lo respeto Me parece uno de los mejores periodistas Que tiene en la Argentina Pero no estoy para nada de acuerdo Me pareció muy fuerte Lo vi anoche Y me agarró una cosa Como me acordó de mi mamá Y pienso en Wanda y los chicos Digo, si los chicos no sabían No sabían lo que tiene Y si es un A ver Porque este tipo de enfermedades Tiene diferentes variables Mi primo Luciano El Tierra Y tuvo la misma enfermedad Y si es que se confirma Si es que lo confirma la familia Porque acá no hay una confirmación oficial Y Luciano tuvo una Ese tipo de enfermedad De células vellosas Y es una enfermedad que se trata Y la verdad que está muy bien Salió muy bien No puedo decir que está curado Pero está bien Está perfecto Y ya se tiene que hacer controles Cada tres meses Durante diez años Pero digo Hay de ese tipo de enfermedades Unas más complicadas Pero igual a él no le cambiaba No le cambiaba la ecuación Decirlo, no decirlo Pero lo digo para ustedes Ustedes tiran siempre primicia Y son el programa número uno De espectáculo Digo, me parece fuerte ¿Entendés? Decirlo así Y ratificarlo A mí cuando Claro, lo del domingo Este fue peor Yo digo, bueno Voy a esperar la disculpa No, ratifico Y ahí se me vino mi mamá Por eso me quebré ahí atrás Lo estaba escuchando Ecentamente Porque digo No da Me parece que no da Hay cosas que no dan Y ratificarlo peor Es como algunas cosas Que yo siento que Yo Me parece que lo mejor Es pedir disculpas Decir, la verdad Por ahí me equivoqué No se puede equivocar Sí, sí, sí Y aparte uno que está Y además Y tirar la pelota Al periodismo de espectáculos ¿Entendés? Yo como ¿Pero qué tiene que ver eso? Porque me parece que No está bueno Escuchar recién todos los testimonios Más allá de las ideologías políticas Porque Veía que se mezclaban Las ideologías políticas Y todo esto Y me parece que hay que separarlo Eso completamente Nada más Y me parece a mí que Jorge Así como critica muchas veces En nuestro programa Y me parece perfecto Yo lo respeto Y el otro día se lo decía Marina Calabro Que también es crítica Muchas veces en nuestro programa Me parece perfecto Todo eso lo puede decir Puede decir lo que sea Es color Pero cuando hay una enfermedad Cuando hay una enfermedad Y hay un viaje a Europa Que hacían hoy Ellos se iban hoy De viaje con toda la familia Me parece que No está bueno No está bueno Primero decirlo Y después ratificarlo Y decirle Y además ustedes van a hablar Ustedes van a llenar la boca Que hablan todo el día de la gente Y ahí es donde me quedé Y dije no No, un montón Escuchemos una cosa más Felicitaciones a todos Que hayas venido Gracias 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 Gracias